buenas gente acá estamos en el siguiente nivel y la partida día 30 objetivo el nivel sobrevive sin plantar en las colonias del mojo de este nivel sí que va a estar un poco picante picante muy difícil extra picante diría yo porque se nos van a venir zombies muy duros de matar así que vamos a ocupar hierba lupa recomiendo para este nivel hierba lupa así que vamos a empezar vamos a por ellos preparados listos a plantar les recomiendo que siempre planten así de esta manera para que no tengan problema después para empezar vamos a tener acá las hierba lupas tenemos que resistir dos banderas vamos 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 estamos mal hicimos vamos a ver cómo sale este nivel pero esperemos que no tengamos un fake verdad sería muy malo para este nivel así que bueno vamos vamos a tener un poco mezclado entre las cosas para no tener tanta dificultad contra esos zombies con las palas imagínense con esos zombies con las palas la verdad es que no es nada bueno bueno una fin dice por ejemplo es un F para nosotros bueno ahora a ver a ver vamos vamos de este zombie se nos está quedando con todo el bueno vamos 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 bueno al parecer se nos cargó con todo este bueno ahí está le dimos con todo también detecta esos zombies que nos roban nuestros soles así que bueno tomen esos bonitos y ni siquiera le dio bueno ahí está y vamos 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 que nos den nuestros soles vamos 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 a ver a ver a ver a ver que tenemos acá bueno no nos va a perjudicar en nada así que tranquis ahí vamos bueno al parecer en esta fila estamos a salvo por el momento solo estamos ocupando una cortada desespera así que bueno quédense tranquilos solamente que acá nos están dando todo vamos a ver cómo será esto me imagino que voy a utilizar otra vez nuestra bendita habilidad pero recuerden que estamos mamadísimos no pueden hacernos nada y creo que ahí cae el último zombie verdad bueno si no fue tan eficaz este esta defensa así que bueno después le voy a inventar una nueva o recomendar alguna bien mamadísima así que bueno si está perdida día 30 completado con la habilidad obviamente así que bueno gente espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente nivel y